A mediados de 1934, la actriz María Teresa Montoya se encontraba de gira por España, cuando el presidente Abelardo L. Rodríguez la invitó a inaugurar el Palacio de Bellas Artes con la obra La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Muchos obstáculos tuvieron que sortearse, dificultades durante los ensayos, premura para confeccionar el telón de terciopelo un día antes del estreno y un accidente en el que los caballos, deslumbrados por los reflectores, estuvieron a punto de tirar de la carroza a María Teresa Montoya y María Cañita. Sin embargo, nada impidió que la inauguración del palacio y el estreno de la obra la noche del 29 de septiembre de 1934 fuera un éxito. 80 años del Palacio de Bellas Artes